Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, Master Diminium desde Drakensan Estoy al mismo tiempo emitiendo lo que es el tema este en Twitch, vale, o sea que es posible que de vez en cuando conteste alguna cosa en el caso de que se conecte alguien Es bastante temprano, o sea que lo dudo, pero quería hacer las dos cosas al mismo tiempo porque hacía un tiempo que no hacía directo por aquí Bueno, vamos a ver, he estado observando lo que es el evento este de los invencibles y he visto cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado nada, vale O sea, no puedo decir otra cosa, en primer lugar, bueno, pues habré hecho como unas 14 entradas más o menos al evento 14, alguna más puede, entre pruebas y tal, perdonadme porque todavía sigo con la tos Y bueno, pues básicamente no me ha convencido nada en absoluto porque todavía no he conseguido ni un solo fragmento de ninguna muñeca, o sea, ninguna Y bueno, pues la última vez que hice el evento la verdad que salían bastantes más, el objetivo principal de este evento es ese Vaya, yo que me había ilusionado porque era de piratas la cosa, no tío, quiero completar simplemente un vídeo, va a ser un vídeo corto, va a ser un directo muy cortito Pero porque quería hacer el tema este y luego después ya continuar jugándolo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El evento como tal, el objetivo principal es conseguir todo lo que son las muñecas, vale, para eso básicamente estás luchando contra bosses Luego después, por otro lado, si sacas una lectura, digamos, global de lo que es el juego Te puedes encontrar con que tengas, por un lado, lo que es el tema de las recompensas de Andermantes O las recompensas de sabiduría, en el caso de que todavía estés completando sabiduría, como es mi caso Puedes sacar en un momento dado bastantes recompensas de tréboles Porque si has estado guardando vas a entrar a las guaridas casi al 100% Y por lo tanto es un evento que en cuanto a todo ese cómputo de cosas es interesante Pero realmente me parece que lo han diseñado de una forma en la que al final seguimos en un juego que es un servicio Y bueno, ya lo critiqué y no me gustaba ¿Qué man? Hello Dice, hi, I'm Russian Hello, I'm from Spain Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No me gusta, no me gusta el tema de cómo están diseñando el juego en ese sentido Porque al final seguimos teniendo un servicio O sea, seguimos teniendo un juego en el que nos vamos a tener que tirar un montonazo de tiempo Para poder conseguir cualquier cosita O sea, no sé, simplemente mirar lo que es el progreso del evento Las recompensas que dan al principio son basura, ¿vale? O sea, a partir de aquí si acaso quieres mirar la de los 500 Andermantes Pero es que tampoco me gusta O sea, me parece que es, no sé En cuanto tengas un personaje que hayas estado un poquito de tiempo Como en mi caso, por ejemplo Yo más o menos me debería mover en esta barra de aquí ¿Vale? Más o menos para que, digamos, me interese Lo que son las recompensas y tal Me interesan a partir de aquí Entonces, no las recompensas, sino mi nivel, digamos Está a partir de aquí Entonces, no sé No he visto nada especialmente interesante por aquí No sé Me está resultando un evento un poco pocho Un poco pocho Las mejores recompensas Evidentemente, aquí al máximo, ¿vale? Que son estos 3000 Andermantes Pero es que hasta que llegues aquí Ya te digo yo a ti que te has sacado más de 3000 Andermantes Simplemente haciendo el evento Y habrá fundido fragmentos para aburrir O sea que, no sé No sé Es que no lo estoy viendo No lo estoy viendo el evento Lo que te he dicho Que te gastas más Ander de los que te gastas Sobre todo si De los que te sacas Sobre todo si te matan, tío Si te matan, evidentemente Pues ya sabes que vas a estar Comiendo tremenda poronga a lo largo de todo el evento Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en relación de esas dos cosas A mí particularmente el evento no me está gustando Y sobre todo ya os digo Porque la probabilidad de obtener muñecas En mi caso Está siendo nula, ¿vale? No sé si otros estaréis teniendo más suerte Yo particularmente no estoy teniendo suerte ninguna Todas las veces que he entrado Y todavía no he conseguido ninguna muñeca Así que yo qué sé Me parece que está un poco roto el tema En ese sentido Así que yo qué sé Ya os digo que no me está No me está gustando el evento Y luego después aparte que sigo las mismas Una persona que Vaya a hacer el evento En el nivel máximo ¿Vale? En un momento dado Porque diga Joder, es que yo puedo, ¿vale? Básicamente O sea, yo puedo hacerme el evento En el nivel máximo Y entonces me lo voy a hacer En el nivel máximo Bueno, pues esa persona Hasta que llegue A las recompensas Que a él le interesen Se ha tenido que comer Horas y horas Y horas de juego Y yo particularmente Hablo siempre Desde el punto de vista De la persona Que digamos que juega Pero juega De una forma responsable Es decir Que a lo mejor Le dedica una hora Dos horas al día Como mucho de esto Porque tiene otras muchas tareas O cosas que hacer Me da igual Que sea incluso jugar a otro juego ¿Vale? Pero bueno Que el caso es que No te vas a tirar aquí La vida jugando No sé No lo entiendo O sea, no lo entiendo Particularmente Esta forma de Digamos De llevar ahora mismo Los juegos Hasta ese punto De O sea, no me sirve Para nada Hasta ese punto De tener que Prácticamente Vivir en servidumbre Al juego Y tirarte aquí La vida No sé No lo entiendo Voy a probar En cruel Voy a probar un poquillo A ver qué pasa Entonces No sé No, no, no No, no No me está gustando No me está gustando O sea No es un evento Al que yo le saque Chicha en ese sentido Por cierto Me puse también Ya Para el tema De los problemas De rendimiento Que estaba teniendo He activado El Bueno, pues el game No sé qué Una cosa que trae Que trae El ordenador Para A ver ¿Te puedes morir? Sí, gracias Bien, gracias Bien hecho amigo Hasta luego Emomago Y como veis Ni una puta recompensa ¿Vale? O sea Supuestamente En este evento Hay muñeco del Emomago Que lo pusieron Porque Joder Caía tantas veces el Emomago Y no salía Eredur Que dijeron Vamos a poner una muñeca ¿No? Me parecía interesante Pero resulta que En lugar de eso Pues seguimos a las mismas Tío No caen No caen No caen No sé Pero bueno Como os decía Respecto a A lo que es El tema De lo del rendimiento He puesto Ya por fin A ver Por favor señora Pare usted Gracias He puesto Lo del game ready O no sé qué historia ¿Vale? El sistema ese Que tiene para Para en un momento dado Digamos Medirme los FPS Y tal Y al mismo tiempo Tengo también puesto Lo del rendimiento Del PC Y ya os digo Que no tengo problemas Ningunos O sea El PC Ni está sufriendo Ni le duele Ni nada de nada O sea No tiene problema ninguno Entonces No entiendo esas caídas De pronto De no cargar el mapa Y cosas por el estilo Que ya os digo Que poco o nada Tiene que ver Con Con lo que era La parte esa De De que haya realmente Un problema de rendimiento En el PC No lo hay ¿Vale? O sea No sé Así que Nada Vamos a quitarnos de aquí ¿Vale? Porque este señor Pega mucho Cuando se enfada Es un coñazo Vale Vamos a ver Esto por aquí Venga Vete Te vas a morir Ya está Y ahora estará Durante 25 minutos Cayendo todavía Los meteoritos Esto ¿Vale? Porque Es una de esas cosas Que no entiendo Porque no lo quitan Directamente O sea Igual que con otros Con el hemomago Por ejemplo Que estaba el lobo Y estaba Y estaba la especie Como de bola esa De sangre Desaparecen automáticamente En cuanto matas al boss Bueno pues con este Siguen 25 años después No lo sé No entiendo Mi no entender Vale 3 2 1 Y tiempo Vale Ya está Lo de hoy De hacerlo Vale Lo he hecho mal Disculpad Me he equivocado Lo de hoy De haberme metido A hacer un Un directo En lugar de hacer vídeo Es simplemente porque Me he equivocado Ya una vez Y ya he hecho Digo bueno pues si Si ya le he dado A iniciar transmisión En lugar de a grabar Pues ya Asúmelo Y continúas amigo Y eso sí Un poco el motivo Por el que estoy aquí Pero Lo normal es que Grabe vídeo Tal cual Para Para youtube Que Es aparte lo que me gusta O sea Las cosas separaditas Pero bueno Hoy ha tocado un poco así Ya me disculpáis Así que Bueno Aunque esto va a quedar Un poco como Como Digamos Ragger En cuanto a que El evento No me gusta A ver El evento En sí mismo Sí me gusta Pero me gusta Por las razones Para las que no está diseñado Que es el problema ¿Vale? El evento me gusta Porque yo estoy sacando Sabiduría Estoy sacando Andermates Y estoy sacando Tréboles Pero no me gusta Pero no me gusta Para lo que estaba diseñado Que es el problema Mi problema real Es ese No es otra cosa Que Para lo que estaba diseñado Este evento Que era para conseguirlo El tema de las mascotas Y tal Y todo ese tipo de cosas Pues No, no, no Entonces yo que sé Es como si dices Bueno Hemos hecho el evento De dragán ¿No? Y entonces En lugar de coger Y resultarte interesante El evento de dragán Por dragán mismo Resulta que te resulta Interesante Simplemente porque Obtienes mucho oro Y dices Bueno, pues Algo falla ¿No? En el diseño del juego ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a intentar Que no nos maten Que estaría bastante bien A ver Entretente señora Joder A Wenfara Me acuerdo La primera vez Que tuve que ir a matarla En el evento ese Que Ya no me acuerdo Cual era Pero en un evento Que te salía esta señora Y madre de dios Que horror de De evento No, no Vamos No sé si la maté O si la maté Me gasté un montonazo De andermantes Fue horroroso Horroso matarla Pero bueno Esta vez parece que Lo tengo más controladito Vamos a abrir los tres Por ejemplo Creo que tengo suficiente Vale Y es lo que os digo Mirad Ahora mismo Ni un Nada Cero Vale Pero en cambio Andermantes Por ejemplo Pues me han dado unos poquitos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que al final Estoy sacando más andermantes Que muñecas O sea No he obtenido todavía Ni una sola muñeca Y en cambio Andermantes Creo que llevo 500 O sea La recompensa Que me tenían que estar dando En el siguiente nivel Al final La he sacado prácticamente Terminando esta barra O sea No sé No, no Es que no me interesa Tío El evento en ese sentido O sea No sé Las recompensas Ya os digo No me traen cuenta Y lo que son Las muñecas No me las están dando Pues entonces Yo que sé Me ha diseñado un evento Un poco extraño Tío Algo ha fallado Eso está claro Vale Creo que no ha cargado El mapa al completo O sí No lo sé Nos vamos a enterar enseguida Sí parece que haya cargado ¿No? Sí Vale Ok Perfecto Así que ya os digo Es curioso Cuanto menos Lo del tema de Cómo han hecho El evento este O sea No sé A mí particularmente Me tiene Me tiene rayado Porque me está viniendo De puta madre Para la sabiduría Para que yo Estar matando bosses Continuamente Pero para todo lo demás Mastercard O sea Estoy sacando sabiduría Sin tener que gastar Llaves de la pericia Es el resumen Que yo haría Del evento este Venga Vale Pensaba que me iba a hacer Un poco más de pupa Y por eso me he quitado Pero Se ha visto claramente Que no era el caso He subido por cierto Otro 4% Creo que ha sido Del valor de impacto crítico Porque No tenía Gastados los glifos Como hice los cambios esos A ver señora Está bien que me des 3 4 Puede 25 Me empieza a enfadar Va a morir ya Así que No hay problema Así que No sé ¿Veis? Más andermantes Es que prácticamente En todos los bosses 37 andermantes Tréboles Yo que sé O sea Es una bendición Para todo lo demás Pero para lo que está diseñado El evento Y lágrimas de la creadora No digo ya cuantas tengo O sea Ya me he pasado Me he pasado de calle De lo que necesitaba A ver Vamos a darle esto Que si no Empiezan a salir bichitos Y no me apetece ¿Vale? Solamente hemos tenido uno Bastante bien Y bueno Objetos Extraordinarios Que no es que vengan mal Pero tampoco es que sea la leche Así que no sé Es un evento De farmeo de tréboles Andermantes Y bueno oro Evidentemente Porque Vamos Se me ha acabado El mierdas este Espérate Porque a lo mejor Tenemos problemas Se me ha acabado el tónico Y lo acabo de notar Muchísimo Porque me han pegado Me han pegado una Y con una ya me he quedado tieso Así que cuidadito Y a soltar el El guardián Siempre por delante Ponte esto Recuperamos Y ahora seguimos Así que No sé No sé No sé Particularmente me parece Que el Que el evento El objetivo Que tenía que cumplir No lo cumple Me encantaría poder decir otra cosa Pero No No sería cierto ¿Vale? O sea Venga Esto no es que les haga yo mucho Menos así Pero bueno Vale Ya estamos recuperaditos Perfecto Podemos seguir Me gustaría Matar a Alguno Tal que así Para recuperar un poco de vida Ahí estamos ¿Vale? Perfecto Recuperarlo del todo Ok A lo mejor le he tirado demasiado pronto Sí Correcto Venga pues recuperamos Y seguimos Así que No sé No sé No sé No sé Me parece que Volvemos a lo mismo de siempre El tener a la gente Metida en un juego Simplemente por el hecho De que Te interesa De que esa gente Este jugando 24-7 A tu videojuego Y esas cosas A mi particularmente Pues me cabrean No puedo decir otra cosa Porque me parece que No están dando Digamos El servicio como juego Que se espera O sea Que es lo que ocurre al final Cuando tu juegas Cualquier tipo de juego Cualquiera ¿Vale? Que no sea online Etcétera Que al final Tu coges Te metes al juego Haces tu progreso Notas ese progreso Y te piras ¿Vale? Y no tienes que hacer nada más A ver Estaría bien que quitáramos esto Sobre todo mientras que vienen estos señores Entonces Notas ese progreso Y tu te vas Te vas a hacer tus mierdas Tus cosas Y tal Y no te queda No te queda digamos Un pesar En el sentido de que A lo mejor has tirado Tres horas de juego Y no has avanzado En la historia No has Conseguido No has recompensas No has hecho nada Y eso es un poco Lo que Lo que me queda En los MMOs O sea El hecho de que a lo mejor Te tiras tres horas Y no has avanzado Absolutamente nada Entonces Este tipo de eventos A mi particularmente Me parece que Que tampoco mejoran Absolutamente nada Lo que es el El juego en si mismo O sea Estos eventos Pues si Bueno Pues son eventos En los que Consigues determinadas recompensas Ya está Pero no se Que una persona Que juegue de una forma asidua Tampoco va a notar Una Una gran diferencia No se Estoy mucho con el No se No se No se Pero es que realmente No se Cual es la conclusión Que hay que extraer De De que hagan estas cosas así No lo se Me 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 raya mucho ¿Vale? Porque yo puedo entender En un momento dado Que quieras que la gente Se quede en tu juego ¿Vale? Lo entiendo Es además El objetivo al final De la empresa Pero Hasta que punto En un momento dado Mantener a la gente Sin darle un entretenimiento Es algo que Digamos Tengamos que Aceptar como válido Y ya os digo Ahora mismo Podríais decir Bueno pero tienes un evento Está entretenido Es que luego después Si no hay evento Nos quejamos también Y si Es cierto O sea vamos a ver Pero yo por ejemplo Prefiero mil veces Un evento de la luna O un evento de lobos A esto Porque como tampoco Estoy obteniendo nada O sea lo que estoy obteniendo Pues es lo mismo Que se estuviera farmeando De normal Ya está Pues tampoco noto Un grandioso incremento En nada O sea no se Y no creo que quede Como crítica y tal Porque Porque no se O sea A ver el juego Tiene otras muchas cosas Interesantes Pero me parece que Esta no ha sido Una buena decisión Simplemente O sea me parece Que este evento Tal y como está diseñado No es una buena decisión El tema de lo de las barras Mira que al principio Me resultaba interesante Pero ahora ya no Es por ejemplo No es Laura Pillo Me pongo el cubito mágico Me pido a comer Y cuando vuelvo Ya tengo medio level gratis Bueno a ver Vamos a ver Tampoco es eso O sea Yo en un momento dado No Tampoco me gustan los juegos En los que tienes por ejemplo Un Un follow Directamente de De lo que es la quest Y tal No me suele gustar Porque te quita un poco De exploración ¿Vale? Que muchas veces En muchos otros juegos Evidentemente Te encuentras con zonas Más interesantes Para una misión Simplemente por el hecho De que te has perdido ¿Vale? O sea Y a lo mejor Encuentras una zona De farmeo Que te gusta O encuentras Esa misión Que está oculta Por los desarrolladores Y que tienes que saber Donde está Para poder encontrarla Cosas por el estilo Entonces A mi particularmente El tema de que me lo regalen Tampoco me gusta Pero Pero una cosa Es que no me lo regalen Y otra cosa Es que me tengan aquí Haciendo el mono Básicamente O sea Porque ahora mismo Tengo una sensación De chino farmer Bastante gorda Estoy haciendo lo mismo Muchas veces ¿Vale? Llevo Ahora mismo Esta mañana Lo habré hecho ya Como 20 veces esto Y evidentemente 20 veces lo mismo Pues al final Me cansa Y a ver Que lo entiendo En el sentido De que vamos a ver Pues es un evento Tal Tiene un progreso Pero no sé Preferiría Un evento Que tuviera historia ¿Sabéis? O sea Que no fuera simplemente Cojo Te casco esto Y ya le venga Y te pones Y lo repites Todas las veces que quieras Hasta que te aburras Hasta la saciedad No No sé Entonces Me resulta Un poco Meh No sé No me ha terminado De gustar Como han hecho Las recompensas En En este evento En concreto No me ha gustado No puedo decir otra cosa Pero bueno Me gustaría La verdad Que no lo toméis El vídeo este Como una crítica Masiva y tal Porque no O sea Vamos a ver Que esto De hecho A mí lo que sí que Me extraña mucho Es que no haya conseguido Todavía ni una sola muñeca Eso sí que me raya ¿Vale? Pero No sé cuál es El porcentaje de drop Que han puesto Eso sí que No lo sé No sé exactamente Cómo lo han montado Pero sí que me raya Bastante el hecho De que no haya conseguido Ni una puñetera Recompensa todavía De muñecas Ni una O sea Literal Entonces No sé En ese sentido Sí que me extraña Bastante El cómo está hecho Pero puedo entender Que es una Estrategia De alguna manera No sé Para que estén más tiempo Básicamente Pero me gustaba Por ejemplo Mucho más este evento De hecho Yo lo tenía Entre mis eventos Favoritos Junto con el de esencia Son los dos eventos Que yo creo que más Me han gustado Pero porque te estaban Cayendo continuamente cosas Yo que sé Notabas que realmente Estabas haciendo algo Y estaba dentro de un evento Yo ahora mismo Lo que estoy entrando Es en una mazmorra De farmeo Única y exclusivamente Y eso no me gusta No sé Porque estoy consiguiendo Lo mismo que si estuviera Haciendo Pues yo que sé Desierto Cur Lo que sea ¿Sabes? O sea Mis recompensas Están siendo Andermantes Y Bueno Este 76% No me interesa Bueno Eso que digo O sea En un momento dado Estoy consiguiendo Lo mismo que si estuviera Haciendo un farmeo Mortal del averno Velocidad de ataque No es con No sé cuánto Así es que Si no tienen Tres hechizos Al menos No los quiero Muy buenas Tropical Extra Obery Bienvenida Así que ya os digo Esto lo estoy grabando ¿Vale? O sea que lo voy a subir Directamente a Youtube En cuanto terminemos Oh tío Me está saliendo aquí De estos días Como hemos creado tanto Me está saliendo aquí Una herida Y lo peor De cuando tengo una herida Es que me la toco mucho La herida ¿Vale? O sea Tú imagínate Tengo una herida Ay no O sea Tengo la herida Y me duele Pero Pero Es que no puedo parar Tío Hay muchas partes Que me estoy tocando Sin querer Prácticamente Es la cuestión Que no tienes que Estar matando Y matando A secas Haciendo misiones Encima las cosas Las tienes al lado Ya tío Es que yo que sé A ver Por eso digo que A mí el evento En sí mismo No me está gustando No me está gustando Pero por eso que os digo O sea Me parece que es un evento Que es un evento De farmeo Y yo que sé Eventos de farmeo Yo que sé Tú te pones a hacer Por ejemplo El evento de lobo ¿Vale? Y el evento de lobo Realmente yo Por ejemplo En mi caso Yo no lo hago Por el farmeo Yo lo estoy haciendo Porque quiero la puta runa Que hay de velocidad Conectándose ¿Lol? Se me ha caído internet Ahora mismo Vale Disculpad Se me ha caído internet Maravilloso Bueno no pasa nada Porque está grabado Pero bueno Si yo también me toco mucho Cuando me sale una herida Pues eso Que se me había caído esto Vale Ya está No sé He tenido ahí un Un bajo Un CT Esto si ha sido Internet ¿Vale? Esto si Lo que me pasa normalmente No es internet Ya os lo digo Pero esto si ha sido Ha sido una caída Entonces Como os decía Yo por ejemplo Cuando hago el evento De El evento De lobos Pues yo lo estoy haciendo Por las gemas Igual que el de luna El de El de luna No perdón El de brujas Cuando hago el de brujas Que es lo que ocurre Que luego después aparte Digamos que yo tengo O tenía En este último evento El tema de sacarme Las sombreras Y el sacarme El bastón ¿Sabes? O sea Vas con una serie de cosas Que dices Joder me apetece ¿Vale? En este evento en concreto Puedes venir con la idea De decir Quiero sacarme las muñecas Pero a mi no me han dado Todavía ninguna Tío O sea No sé No sé Es que no estoy Ni medio disfrutando Porque no es que me estén cayendo De como le pasa A las sombreras Que te caen de distintos niveles Y dices Oh wow A ver si me cae una Que me interese Pero no es el caso No hay que tocarse Eso me pasó a mi Por dentro La nariz de tanto sonarme Y me salía hasta sangre Ponte un bastoncillo De oído Aloe vera O aceite de oliva Pues si Va a ser cuestión Porque Ya te digo yo a ti Que Que lo tengo ahí Y aparte es que Me lo noté anoche Que tenía la heridilla A ver Emomago Por favor Por favor Señor Caballero De lanza Vale Ahí estamos Toma por culo A morir Y esto Lo estoy haciendo así Para que veáis Que es que No me dan Una puta muñeca O sea No sé cuántas veces Habrá hecho ya esto Y el caso es que Si que me habéis Estaba diciendo vosotros Oye Que a mi si que me ha dado Que tal Que no se que A mi no me está dando nada Tío O sea nada En todas las veces Que he entrado hasta ahora Ni una sola O sea Bastante bonito el evento Así que tengo un evento De farmeo No se Por eso digo que No me parece Que estén siendo Buenas decisiones Las que han tomado En ese sentido Oye A esta señora Por que le cuesta Habla tanto morirse Pregunto Vale que Que si Que hemos aumentado Dificultad y tal A ver Arañas Por favor Panen Hemos aumentado Dificultad y tal Pero 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 sigo en cruel No se Si hubiera entrado En letal Pues vale Entiendo que tardo Un huevo En matarlos Pero No se Ok A ver Osorok Por favor Quédate ahí Bueno no sufras A mi ya me dieron Tres Tres Me sigue pareciendo Irrisorio Antes te daban Una o dos Cada vez que entrabas Si tenías mala suerte Y te tocaba De primero En lugar de Eredur Te tocaba El hemomago Y luego después Te tocaban carabosa O la otra En lugar de aracna Pues ya sabías Que ibas a salir De allí Con bastante menos De lo que inicialmente Tenías proyectado Espérate porque al final Lo mismo Este señor me cruje ¿Sabes? Y no me apetece ¿Me ha matado Con las putas abejas? ¿En serio? Ah Ok No pensaba que me fuera a morir O sea Pero bueno Eso ha sido fallo mío No he calculado en absoluto Porque no llevo el elixir Me lo debería de poner Por cierto Voy a ponérmelo Total voy a estar un rato Así que Fuck Ya está Pero vamos Que me ha reventado He sufrido Pero tengo más o menos El mismo proceso Que tú da Ya Pero es que es lo que te digo A mí El evento de los invencibles Y el evento de El evento de De esencia Fueron los dos eventos Que con diferencia Más me han gustado Del Draken Con diferencia Entonces No sé No recibirme una puñetera Recompensa Me raya un poco No sé Es extraño A ver Que me vas a dar Kali Líder del culto Sabéis quien va a tocar ahora ¿Verdad? Jal Grimaur Uy Pues ya estaba bien Ya se ha ido un puntazo Bueno vámonos Así que Ya os digo A nivel de progreso Bueno Es aceptable Subes más o menos rápido En letal Son 12 Lo que te dan Cada boss Que matas Pero ya os digo Que yo lo que me estoy Hinchando es la sabiduría He subido medio level Solamente con el evento este Porque no he estado Haciendo otra cosa Cada vez que me he conectado Me he puesto con el evento Y llevo medio level Más lo que me quedaba El level 46 Bastante bien Particularmente En ese sentido Yo que sé Estoy haciendo sabiduría Tréboles Que he sacado Ya como 40 tréboles Entonces No sé No sé Muy buenas A ver Bienvenido Este me va a dar La otra vuelta Que te voy a dar yo ahora Ja 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 Vale Perdón No 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 ¿Qué es esto? Pon eso ahí Así Es posible Que la última vez Entrara en A lo mejor Es cosa mía Creo que la última vez Entré aquí en En doloroso Y por eso ahora Me está resultando Bastante maturo Este señor Creo que va por ahí El tema Pero no sé Tampoco No sé cruel Tampoco es que sea De pronto Wow La panacea ¿Sabes? O sea no sé Pero bueno Que lo vamos a matar O sea no hay problema Si le voy a dar Un poquito de tras Tras por detrás Ese es el interés Que tengo ahora mismo Fundamental Que es mantener Una conversación En la medida De lo posible Una conversación De mierda Porque la quiero Una conversación Anal con este señor Bueno Si me quedo Un poquito Tío Deja de disparar Coño y muévete Me cago en la puta De oros Que siempre me pasa igual Venga a ver Venga Muérete Hasta luego Premo Venga pues Diez llamas más Tal No sé qué Molaría una Una mascota De este tío Estaría bien Como se nota Que no tienes ahí Un enano Rager Poniendo torretas Ya tío Tú me dirás Por favor Que no sean guardianes Recemos Todos juntos Oremos Vale Así que Ya os digo El evento en sí mismo Hasta ahora Me No me ha dicho nada Te imaginas Que el evento Se comunicará conmigo De pronto me dice el evento Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Los enanos Están medio rotos Desde que cualquiera Te destroza una torreta Bueno A ver El que El personaje Que ahora mismo Sí que A mí particularmente Para pv Me parece que Que ha mejorado un huevo Así el mago Con el tema Lo de la singularidad El tema de que Hayan arreglado la singularidad Me parece Perfecto Lo que me Toca Lo que viene siendo Los cojones Pero bastante Es que hayan tardado Tantísimo en arreglarlo O sea porque Yo desde que juego Esto estaba así Y estamos hablando De tres años O sea realmente No se han dado cuenta En todo este tiempo Que existía este fallo No se Por cierto Me funciona Bastante mejor El juego ¿Vale? O sea No tengo ya Esos parones Ni nada por el estilo Pero ya os digo Que no es un problema De rendimiento Ni de blast Es un 6500 Con una 960 O sea Me follo Al Drakensan Así que no No es un juego Que Que tenga problemas Yo para moverlo Con esto Lo comenté ya En el otro vídeo Pero lo vuelvo a comentar ¿Vale? Porque es que Parece que Que no termina De quedar claro El hecho de que Se nota una gran diferencia De cuando esto funciona Cuando no funciona Por cierto Creo que Esto al final Es que no lo sé No lo sé No me gusta Ya os lo he dicho Alguna vez Que no me gusta Subir los Los vídeos De De los directos No me gusta Subirlo ¿Vale? O sea Me gusta que sea El directo Y ya está Y esto se queda aquí Se queda para vosotros Y no me gusta Subirlos Porque Bueno Un vídeo Digamos que Para mí Es un tema Como más personal Más de tú a tú ¿Sabéis? O sea Normalmente cuando yo hago un vídeo Aunque me dirijo A mucha gente Al mismo tiempo Realmente es como Una conversación Personal Con la persona Que me está viendo O sea O por lo menos A mí me Me da un poco Esa sensación O sea Es como si le estuviera Hablando a alguien Ese alguien Realmente me estuviera Escuchando Y no que fuera Simplemente el gato El que de vez en cuando Me mira Y abre los ojos Entonces Los directos Como directamente Ya sé que estáis ahí Bastante gente Y hablo con vosotros Pues es un poco diferente O sea No tengo la misma sensación Muchos piensan Que la carga de mapas Es problema de conexión Lo comentaban ayer En el Discord De ArtCordio Pues ya te digo yo a ti Que no O sea Tengo 300 putos megas Lineales O sea No es problema de conexión Más allá de que Hace un momento Se me ha ido Se me ha ido la red ¿Vale? Pero yo que sé Que eso es algo puntual Y normal Y anecdótico Pero no me pasa habitualmente O sea Porque bueno Utilizo el ordenador a diario Y ya os digo que no tengo corte de conexión Me ha sorprendido De hecho Haber tenido un corte de conexión hoy Así que no va por ahí El tema tampoco Yo ya os dije que Que probablemente Baja bonita Ahora te saco No te preocupes Si te va a tocar en breves Ya saliste esta mañana Y ahora te toca Ya lo sé Bueno pues eso Creo que va más el tema Por Porque Hayan cambiado Lo que es el sistema En cuanto a como Como Digamos Se descargan Lo que es la La información del juego Mientras que Normalmente En el servidor Solamente se alojan Lo que son las bases de datos Yo creo que de alguna forma Han cambiado Alguna cosita Para Que haya Una parte Digamos De lo que son Los modelos Etcétera Etcétera Que se encuentre ahora En el servidor Para aliviar Básicamente Lo que es el tema De lo que tiene que procesar El ordenador Como tal No lo sé Exactamente Como lo han pensado Pero Yo digo que Problema de conexión En mi caso No es Problema de RAM Tampoco Problema de GPU Tampoco Problema de CPU Tampoco Entonces Evidentemente Pues lo achaco Más bien a un problema De servidor Como tal No de servidor Porque tampoco es el servidor Sino Más bien un problema En cuanto a como Está diseñado Actualmente Lo que es esa descarga De temporales Que ya os digo Que conforme voy Haciendo mapas Como que Ahora mismo Si que me está dando La sensación De que si que Se están descargando Esos mapas Que antes No los tenía Cargados O descargados Mejor dicho Y por tanto Me está funcionando mejor No lo sé No quiero hablar En voz alta Y que ahora De pronto Empiece a petarse esto Pero Creo que si que ha habido Cambios en ese sentido Me están llamando Las perras chicos Voy a estar hasta la una Y las saco Mis perras No se andan con mierdas O sea Que no me sacas Pues me cago Y ya está Sabes Y te lo dejan ahí A mitad del pasillo Y no me apetece No en absoluto Tener que salir Y tener que escalar Con el piolet Porque además El cocker Yo no sé La proporción De comida cagada No No Sabéis O sea Yo le pongo un cuenco Que pesara unos 300 gramos Y ella caga como un kilo Y dices Bueno No sé cómo lo hace Tiene una producción De comida En su propio estómago O algo por el estilo No lo sé Así que Ya os digo No me apetece Tener que salir con el piolet A mitad del pasillo No hoy Por favor Vale Vamos a coger Esta recompensa Métele fuerte Ahí al cofre Hijo de puto Hijo de puto Hay que decirle cosa Vale Mientras tanto también Para amedrentarlo Básicamente Bueno Todos estos objetitos Ok Y vamos a por el cofre Definitivo Así que Ya veis ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé Llevaremos a lo mejor ¿Cuánto? Dice esto Como se reconecta Dice 33 ¿Es posible que sí Que lleve 33 minutos? A ver Time 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 ¿Qué pena? A mí no me contesta Bueno El caso es que Que creo que El tiempo que llevo Ahora mismo Recompensas del evento Cero O sea Recompensas No de la barra de progresos Sino recompensas De lo que es el evento En tal Que se supone Que son las muñecas Cero Lo hemos hecho Un par de veces Yo digo que esta mañana Lo he hecho como unas 5 o 6 veces más Más otras 2 En las que he estado grabando Y no me ha dado todavía nada O sea Y creo que de hecho Estamos a punto de completar La primera barra O sea Ja 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 Cero No sé Alguien se ha equivocado Muy fuerte Haciendo El tema este Gracias A ver Vale Vámonos Y ya os digo Estoy farmeando oro Estoy farmeando tréboles Estoy farmeando andermantes Y ya está Y eso es lo Lo que estoy sacando yo En claro Del evento este Más allá de eso Nada Me puede interesar Ya os digo Los 500 andermantes Porque tengo que desbloquear Inventario Para Para la Dai Guerrera Pero Más allá de eso Vamos a ver Rosanna Y todo esto Esto es para venderlo Ese no lo voy a vender Por si acaso Trae algo interesante Que lo dudo Y ese era un libro ¿Vale? Por eso Pero Fonde Que no Necesito pasta ¿Vale? Porque tenemos que activar El premium en otro momento Para el tema Lo de la sabiduría ¿Vale? Que vamos a Vamos a intentar sacarnos Otras cuantas gemas Cuando lleve a 3.500 Pues lo hacemos Me dijisteis por cierto Que vendiera Eso si que lo voy a hacer ya La refinadora ¿Vale? Porque son 487 Y en total Las refinadoras Ya no valen para nada De hecho lo pone en la descripción Dice Este objeto ya no vale para nada Así me gusta Sinceridad ante todo Y me gustaría Que me dijeran lo mismo Para el resto de mierda Eventos Que tengo por aquí Porque esto por ejemplo En las notas de la orden No se ni de que De que misión es No lo se Pero esta aquí Mientras el sol brille Sobre el bosque de hierro Por Ajo Por la orden verdadera No se ni de que evento es Tío Osea no se Yo acumulo mierda Y luego después me pregunto De que es No Esa es la forma que tengo yo De jugar a este juego Vale Nada más para vender Así que Vámonos así tal cual A ver Podría abrir todo eso Pero paso Luego después lo miraré Con calma Así que ya os digo Estoy un poco Un poco decepcionado Y yo creo que es el evento Clave Baja Bonita Ahora si ya te saco Tranquila Es que ya como Me oye hablar Pues ya se pone pesada Y eso Que lo siguiente que hace Es directamente coger Y decir Que no me sacas Pues me cago Y ya está No me apetece Que llegue ese momento No tengo ganas Así que enseguida La sacaré Y listo No se Tengo la sensación De que cada vez Me cuesta matar Más a este hombre Me han dado Cero muñecas O sea No se si lo veis Cero tío Es que no se No lo entiendo De verdad que no lo entiendo No se ¿Cuál es la probabilidad Que le han puesto? 20% de probabilidad Pero tú Como eres youtuber Pues te hemos puesto Un 3% Y solamente Cuando te pasas El boss Atacando Con la mano izquierda Y sin apretar El El click ¿Qué te parece? Me parece Un buen reto A ver Porque me estoy viendo Que esta señora Me va a pegar Vale Ahí Digo que luego Pues en cualquier momento Coge Me escupe Y mierdas de esas Y me tupe Bueno Ahora ya sabemos Que no tenemos que dejar Que nos dé Con las Mierdas esas De lo de las abejas Que si no Joder tío Tate quieto Hombre Que si no No te dan las bolas Por favor Estate quieto Venga Prosigamos Nada Lo bueno que tiene Que A ver No es No es un evento Difícil ¿Vale? Porque no es un evento Difícil Imaginaos que encima Todo esto fuera difícil O sea Ya si que te Vamos Apaga y vámonos Venga Gracias por morirte Que muñequita Más mona Me has dado Me ha encantado Muchas gracias Señor Osorok Eso es lo que me ha dado Una polla Como una olla Polla de oso Eso ha sido todo Venga Nefertari Por favor Me quedé con muchas ganas De tener la muñeca De Nefertari Porque me quedé Con tres objetos No se si al final Esta fue la que compre Creo que compre Aracna Bueno de hecho Me voy a poner aquí Donde la polas Y nos vamos a dedicar A pegarnos Y a curarnos Que os parece Combate épico Bueno no es difícil Métete en infernal 4 Vamos a ver Ojo Yo siempre hablo Desde el punto de vista De Hasta donde tu llegas ¿Vale? O sea hasta donde Estás cómodo Que ahora mismo Por ejemplo en cruel Voy cómodo En letal Pues me tiro bastante Más tiempo Para matar a los bosses Y vuelvo a lo mismo No es que sea Más difícil Es simplemente Que es más cansino ¿Vale? O sea en el caso De subir un nivel Únicamente En mi caso concreto ¿Vale? Evidentemente Si yo me meto En infernal 3 Pues a lo mejor Tengo que gastar Todos los putos Andermantes Y seguir metiéndole dinero Para poder Vamos Iba a decir Renacer Todas las veces Que fueran necesarias Entonces no Siempre hablamos Desde el punto de vista De hasta donde tu llegas Yo por ejemplo En cruel Voy bien Ya está Es el nivel En el que yo me tengo Que pasar el evento Este No Porque ya letal Ya os digo Que no me compensa Tío no tengo ganas De estar mucho rato Contigo Vamos a meterle Con las rojas Se toman por culo Porque es que No me apetece Directamente Bueno Estos si que Los podemos matar Con estas Cuando metieron A ver Ya Cuando me tiraron El cambio Este De poder Cambiar Las esencias Con la X Eso fue Buah Yo particularmente Me lo gocé Muchísimo Venga Otra vez A ver Por favor Señor Y tampoco es que Adelante muchísimo Haciéndolo con Estas esencias O sea que tampoco Es una cosa Ahí Que de pronto Diga Guau No adelantas Una barbaridad No se Antes creo que Lo he matado En 4 Ya lo voy a matar En 3 Yo que se 100 insignias Bueno A ver si me entendéis Venga Ha superado Una nueva barra De progreso Y te han dado Una runa De la implacabilidad Que no me la pondré Nunca Porque no me interesa Gracias Siguiente barra 23 de 3900 Y me han dado 50 de oro Vicos Risos Vale Y ahora pues nada Pues andermantes Esencias de vigor Y es que todo lo demás Me da igual Si es que ¿Para qué me das llamas de fénix Si no me estás dando muñeca? Si es que no puedo hacer nada con ello Yo gastando así Madre mía Si es que me da igual Tío Si es que yo Yo no lo voy a utilizar De otra forma esto ¿Qué más me da? Gastarlo aquí Que gastarlo en otro sitio Esto me hace gracia Porque siempre parece Como que se abre Y luego pues en realidad No tiene nada Venga Este es el momento En el que Llego al final del directo 10 andermantes Y no me han dado Nada Cianita 10 andermantes Y más horas Ok Pues sigo sin muñecas Es para que lo veáis Que realmente Está El drop de este evento Está muy mal O sea En ese sentido A ver Para mí Que a lo mejor a otros Les está dando De putísima madre ¿Sabes? O sea Si es que ese es el problema Que tiene que ser una probabilidad Que a algunos Se les dará de putísima madre Y otros pues Pues eso He completado una barra entera De progreso Una puta barra entera De progreso Y no me han dado nada Y que lo hacemos Amigos No pero es que va a ser Un nivel muy bajo Pero tío Que es que me da igual Que el evento Se supone que es para conseguir Mierdas de esas Yo que sé Si quisieras entonces En un momento dado Que la gente Solamente conseguir las muñecas En niveles altos ¿Vale? Pues entonces lo pones Como recompensa De la barra de progreso No lo pones como drop Pero es que tío O sea Es que no me caen No me caen No me caen Vale que el otro día Vale Cuando estuve En lo del tema De lo de La pista de atletismo Pues me dio el sol Pero yo que sé Tampoco tanto Podemos dejar de jugar E irnos a tirarnos Por un puente Xenen ¿Qué pasa campeón? Pues sí La verdad que dan ganas No sé Una mañana de estas Levantarte Y decir ¿Cuál es el puente más grande? Aquí en Ciudad Real Concretamente Te puedes matar seguro Porque da igual En el río que te tires Que no tiene agua ¿Sabes? O sea Lo que pasa es que Con la altura que tienes normalmente Pues lo normal Es que te tires Y te hagas un sollao Que se le dice Una rozadura Y poco más Y te vas a tu casa Diciendo Ya lo he intentado Y ya está Así que No sé Yo digo que A nivel de lo que es el drop Es que No estoy entendiendo El evento este No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Y mira que he intentado Hacer He intentado grabar Dos veces el vídeo Para explicarlo Pero es que Me he pasado tanto tiempo Diciendo No lo sé Que He dicho Digo Pues es que este vídeo No vale Y he pasado directamente Pero es que Realmente No Como No hay un Digamos Una Una wiki En la que te aparezca Cual es el porcentaje de drop Por ejemplo De las mascotas Y tal Que no No podemos acceder A ese tipo de información Pues yo que sé Te puedes tirar aquí Vete a saber Cuanto jodido tiempo A ver si te cae algo Pero Que antes caían Con muchísima más facilidad Que a los dos segundos Ya tenías prácticamente Digamos Las muñecas Que no te interesaban Y ninguna de las que te interesaba Correcto Que Podían haber puesto muñecas Que fueran más complicadas De conseguir Y otras que te las sacaras Prácticamente con el nabo Perfecto Si es que yo no tengo Ningún tipo de problemática en eso Pero joder Que es que no me han dado nada Que es que estoy haciendo Un evento de farmeo Amigo Si es que estoy farmeando Sin más Ya más si el directo No lo sé Sería buen Buena idea Buena idea No serás tú Un experto en marketing Me ha gustado Joder Con la puta herida Que tengo en las narices Dios De tanto sonarme Cojones Es que de verdad Que he pasado unos días Bueno El otro día De verdad Cuando terminé Lo de la prueba Me puse a toser Pero es que estaba Todo el mundo a mi alrededor Igual Todos tosiendo Pero de una forma Que digo Madre mía Digo Van a tener que venir aquí Ya los del Samur A llevarse alguno Porque vamos Exagerado Todos los que fuimos Que estábamos así Que estábamos a catarradillos O con alergias O con tal Fatal Ya os diré luego después Mañana Cuando haga el otro examen A ver que A ver que me encuentro De momento En este examen Me la intentaron meter Bueno No es que me la intentaran meter Es que casi me la meten Directamente Lo que pasa Que estoy topodroso ¿Vale? Porque tengo un cuerpo Vigoroso y fuerte Y Hice las pruebas Y no hubo problema Pero vamos Que no son ni lejos Las marcas que tengo yo Para local Tío Para local Así que bueno Suerte Que llevo ahí Un remanente físico Bastante importante Porque El tiempo que no estoy aquí O estoy De pie estudiando O estoy Haciendo Ejercicio Así que Y la sono Tengo unos músculos Poderosos Más allá de lo que Viene siendo el tema Ay Esta es la última vez Que hago esto O sea Paso ya Ya lo he hecho Unas cuantas veces Esta mañana Y esto no da nada Y ahora sale Hal Detrás de mi A ver Te imaginas El mono con el monolito Ahí detrás Hola Contigo ya he jugado Antes Ya sabes de que va esto Amiga Cuando no sale Donde quiero Me da un porculillo Que no veas Voy a sacar Para matar a esta señora Bueno No vamos a tener Demasiado problema Ok Tres goles Está bien Y cuatro llaves De la derrota For free Este juego Solo recompensa A los jugadores Que no hacen deporte Bueno Este juego Solamente recompensa Realmente no recompensa A nadie Lo que pasa que Que las personas Que se tiran mucho tiempo En el juego Al final acaban Consiguiendo las cosas Es lo único Que Que digamos Hay aquí de Diferencia Con el resto de jugadores O sea Si una persona Se tira 25 putos años Metido en el juego Y ahora me das azules En lugar de extraordinarios Hijo de puta Bueno Pues Pues evidentemente Vas a conseguir Más Más objetos ¿Vale? Pero simplemente Por tiempo No porque realmente El porcentaje de drop Sea aceptable Que ya os digo O sea Yo por ejemplo Cuando jugaba Al World of Warcraft A mi una de las cosas Que me podía mucho En el sentido De Joder vaya puta mierda Era lo del tema De las raids Cuando eran raids De De tu nivel Por decirlo de alguna forma O sea De esa season En concreto Esa expansión ¿Vale? Porque evidentemente Pues esas raids Te tirabas a lo mejor Dos putos meses Para acabarla Y que luego después Al final de los dos putos meses Cayera a lo mejor Una recompensa Que era para un guerrero Y te eras mago Y decías Me cago en su puta madre ¿Vale? Porque a lo mejor Me he tirado aquí Un huevo de tiempo Y no he conseguido Absolutamente nada Y eso me cabreaba Lo que pasa es que luego Después tenías otras raids En las que conseguías objetos Que eran peores Sensiblemente Que lo que había En ese momento En la season Pero Que aún así Te mejoraban Y joder Las hacías a lo mejor En dos horas Te juntabas ahí En una raid aleatoria Y te ibas para allá Y yo que sé Pues podías hacer cuatro A lo mejor Y lo otro eran dos meses Y yo decía Joder macho Es que no me compensa La cantidad de tiempo Que quieren que Que esté intentando Conseguir esto No me compensa En relación con Con la recompensa final Que voy a obtener Así que ya os digo Bueno Esto es un directo Un poco Raguerini Pero necesario ¿Vale? Porque De vez en cuando También está bien Que nos quejemos un poco Bueno No voy a utilizar nunca Ese arma Pero bueno Yo que sé Voy a sacar A estas dos Que en cuanto he dicho Sacar Ya está aquí otra vez La otra Dándome con la patita Porque lo sabe Tiene Tiene una especie De sexto sentido Perro uno Que la perra Yo creo que normal Tú le hablas Y oye Wow 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 Bueno si oye Wow 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 Todavía me entendía Pero Cuando digo Determinadas palabras Saben perfectamente Que va con ella Porque además Te coge Y te viene tan contenta Cosas por el estilo Y digo madre mía Cosas de los perros Yo quisiera ser perro O gato Como este Que se pasa todo el puta día Ahí en la ventana Mirándome Y luego después de vez en cuando Mira hacia el patio Que no hay absolutamente nada En el patio Pero mira A través de él Eh No No Como decía Han Solo no hay recompensa Que compense esto Desde luego Es así eh Es como la raíz del Lion Que solo puedes entrar dos veces O tres al día Y ya está Bueno pero esas Esas han existido En todos los juegos O sea Yo me acuerdo por ejemplo En el Inage 2 Había una misión Que era un puto coñazo Porque solamente podías entrar Una vez al día En un momento concreto Y si lo Bueno Digo en un momento concreto Porque el boss Realmente aparecía ¿Vale? Y entonces que es lo que pasa Que si la gente lo mataba El boss ya no aparecía Hasta el día siguiente Y ese boss Lo necesitaba para completar Una misión Que además Era por drop Entonces si resulta Que por lo que fuera Tú no obtenías El objeto que querías Tenías que volver Al día siguiente Otra vez E intentar conseguirlo Y era horroroso O sea Ese tipo de misiones Yo creo que Que no No Directamente O sea No ¿Por qué lo haces? O sea ¿Cuál es el sentido? Y yo me acuerdo que Se formaban unos pistos De puta madre Porque además En el Inage El PvP de clanes Era algo que Que estaba Vamos O sea Super extendido Entonces que lo que ocurre Que a lo mejor Llegabas al cementerio Y había que matar Allí a un boss Que daba unas recompensas Que estaban muy bien Que solamente aparecía Tres veces Creo que era al día Y entonces que lo que ocurre Que nos juntábamos allí Todos los putos clanes Habidos ahí por haber Y era pegarte de hostias Que cuando salía el boss El boss decía Pero bueno chicos ¿Me prestáis atención o qué? Porque aquí estáis corriendo Unos para un lado Otros para otro Os estáis pegando entre vosotros Y a mí no me estáis haciendo Ni puto caso Y yo he venido aquí A que me maten Así que por favor Que alguien me haga caso Y al final Cuando ya la gente Acababa hasta las pelotas O bien porque resulta Que había gente que decía Tío que se me acabó el dinero En el ciber Que era lo que pasaba normalmente Se te iba a medio clan Y entonces A partir de ese momento Podías coger y decir Bueno pues a lo mejor Ganabas por superioridad O te tenías que ir Con el rabo entre las piernas Porque el otro clan Pues evidentemente te tupía O bien se conectaba El donator de turno Que resulta que Había un pavo Que te venía con un arma Que los hechizos en ese juego Lo que hacían era Que el arma brillara más ¿Vale? Bueno pues tú imagínate Un juego En el que podías pagar Para que te dieran Armas con hechizos Había gente que entraba Al puto juego Y directamente Conforme entraban Tú hacías así en la pantalla Lo que brillaban Las putas armas que llevaban Y decías Bueno espérate A lo mejor Este hombre viene Sopla y morimos cuatro Cuatro en línea O sea Y así Entonces Las batallas de pvp Ahí pues tampoco me gustaban Y yo creo que a partir de entonces Dije El pvp no me gusta Y así se quedó A ver ¿Me podría poner la mierda esta Esto? ¿Dónde hay que poner eso? En las manos Bueno Costes de maná reducidos Hostia Si tengo gemas De esta teleimplacabilidad Yo ya apuestas Interesante Ok Costes de maná reducidos En un 7% Bueno Ok Así que Ya os digo La vida era un poco así Y si tienes suerte Te cae algo que te sirve Pues has tenido suerte Y si no Pues te jodes hasta el día siguiente Ya Es que es así tío No sé No me gusta esa Esa forma tampoco Pero bueno Es que volvemos a lo mismo Los juegos Hoy día Están pensados Para que sean Un servicio Los MMOs La mayoría de los juegos Online Están pensados Para que sean Un servicio Y que te tires 500.000 putas horas En su juego Y lo puedo entender Si Bueno Yo que sé O sea Igual que no comparto La publicidad de casas de apuestas Tampoco comparto Juegos que intenten De alguna forma Fomentar la ludopatía Ya está O sea No puedo decir otra cosa Tengo demasiada mierda En este inventario Así que nada Bueno chicos Voy a sacar a las perrillas ¿Vale? Porque me lo están pidiendo Enormemente Vosotros no lo notáis Pero yo tengo Lo que viene siendo Las perras Dándome por las patas Aquí Tal no sé qué Y me viene Y tengo que Tengo que irme Así que Esta tarde Haré directo ¿Vale? Haré directo Lo que pasa que no sé Si voy a hacerlo Directo Probando juegos ¿Vale? Que probablemente Vaya a ir un poco Por ahí el tema Porque tengo que probar Unos cuantos juegos Que me han dado Y que me apetece mucho Me habían dado clave Para el Satisfactory Pero no sé Que es lo que ha pasado Les he escrito Porque no me funciona ¿Vale? La metí en la Epic Store Que es donde Supuestamente funciona Pero no sé Aparece como bloqueada Una cosa un poco rara Entonces A ver si me han contestado Así que Ya está Lo dicho Muchas gracias Por pasar por aquí Gracias por estar Tanta gente Porque de verdad Que me encanta Todo el tema Dolor de tripa Pobrecilla Así que nada Estar a la tarde Ya os digo Estaré por aquí Darle un vistazo Daiminium.com Por favor Echarle un vistazo Al blog Y luego me contéis Vuestras impresiones ¿Vale? Que lo mismo me decís Pues es una mierda Y yo diré Bueno pues Yo que sé Me voy a mi esquina A llorar Y ya está Pero vamos Que esta tarde Haremos cosillas Así que Nos vemos Luego después Para las Cinco Calculo yo ¿Vale? Así que Chao 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 Gracias.